Comunidad del barrio Chapinero informó a Enlace Noticias sobre las afectaciones presentadas en varias viviendas de ese sector, debido a una luz de tierra y un árbol que cayó en horas de la madrugada por las fuertes lluvias. Este alud desplomó parte de una casa y sepultó parte de otras. Asimismo, afectó varios enseres. Aquí en este barrio, aquí donde vivimos, en la casa, se desbarrancó la parte de aquí, el apartamento, se desbarrancó y ahí donde vive mi nieta y mi bisnieta, les tumbó toda la casa, se vino a un barranco, les acabó con la casa, que es un milagro de Dios nuestro Señor, que mi nieta y mi bisnieta estaban donde mi hijo, porque si en esos momentos estaban allá en la casa, estuviéramos nosotros tristes, locos, porque hubieran quedado sepultados. Se nos vino todo el barranco de la parte de atrás, nos tapó todo completamente en la casa, quedó sepultada, nevera, estufa, todo, todo completamente se nos dañó. Eso fue más o menos tipo 9, 10 de la noche. Afortunadamente no se presentaron afectaciones a las personas, quienes señalaron que al presentarse en las fuertes lluvias, evacuaron la zona. Esta mañana como a las 5 de la mañana, sentí el estruendo y salí inmediatamente a mirar, mi casa se había ido completamente a la parte de atrás, salí corriendo a levantar a mi mamá, que es una señora de 86 años, y como pude la levanté y la saqué hacia la sala. Yo le pido a las autoridades y a la gente encargada que me ayude, que me ayude a levantar o al menos a parar la casa, al menos ese pedacito que es el que me da miedo, porque eso es una cosa como un relleno y por ahí se va. Estas personas solicitan ayuda al buen corazón de los barranqueños y a las autoridades de Barranca Bermeja para construir sus viviendas y recuperar un poco de lo perdido.